Para triunfar en la vida no necesitas la aprobación de nadie porque cuando tú te lanzas a tomar acción, te lanzas en contra de la corriente lo primero que va a pasar va a haber personas que te van a criticar personas que van a hablar mal de ti, de tu proyecto, de tus sueños te van a decir que no lo hagas, que es imposible y sabes que tú tienes que creer en ti El tiempo es corto, pero el camino es largo con diferentes momentos, momentos alegres, momentos tristes, momentos inolvidables pero tenemos que apreciar cada momento y agradecer y dar gracias a Dios que estamos vivos, que podemos respirar, levantarnos, sentir, reír, correr, compartir y admirar lo que está enfrente de nosotros y dar gracias a Dios porque estoy vivo, porque estoy aquí porque puedo apreciar este presente tienes que tener una fe profunda, un deseo ardiente una convicción tan sólida que tienes que ir por todo o a nada tienes que luchar por lo que tú quieres tienes que pelear por lo que tú deseas y no nos rendiremos, porque dentro de nosotros hay una luz una luz que nos motiva a seguir, una voz que te dice que solo es un retraso un descanso y que no debes rendirte porque tú eres el cambio, la visión, el camino a algo más grande tienes que creer en ti, la primera creencia más profunda es creer en ti creer que realmente puedes lograrlo, que realmente es lo que amas tienes que encenderte y luchar, no te rindas y piensa en lo que te hace feliz lo que te motiva a avanzar, recuerda lo que más amas y avanza hacia adelante no dudes que comienza a verte a ti mismo como un camino abierto para el universo el ayer es una historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo por eso estate presente, presente para saber si lo que te rodea te ayuda a crecer personalmente o te retrasa, decide y pide a Dios que tus decisiones sean las correctas que aunque la vida te ponga obstáculos o esté rodeado de malas influencias cree en ti y decide hacer lo correcto y a verte a ti mismo diferente vive tu vida porque solo es una y mira hacia adelante, mira hacia adelante de ti gana esa batalla, déjalo ir y agarra, agarra este momento para admirar lo que está presente en ti y disfruta lo que más amas en la vida el fútbol, el fútbol ha sido siempre, ha sido siempre una de mis grandes pasiones en mi vida desde muy pequeño lo he disfrutado y lo sigo disfrutando doy gracias a Dios porque puedo practicar este deporte porque lo puedo vivir, sentir, jugar y sobre todo compartir este momento, este presente en mi vida gracias fútbol porque me has dado muchos momentos, momentos alegres, momentos tristes, momentos emocionantes pero sobre todo gracias a Dios que el fútbol está en mi camino mi destino no lo sé, nosotros escribimos nuestro destino pero estoy feliz que el fútbol es parte de mi camino, no mi destino gracias Dios porque estoy aquí, presente, porque estoy vivo y puedo disfrutar y sobre todo tener fe en Dios si tienes un sueño, no te rindas, lo que hoy te hace caer en un futuro te hará mucho más fuerte porque si tú puedes creer al que cree todo lo es posible es decir, todo el futuro te hará mucho más fuerte y oético sea Gracias por ver el video